porque era que tenía la defensa todo como la gente y sin embargo pero está larga y parece que va a llegar GOOOOOOOL 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 Colozo para ponerse arriba para definir GOOOOOOOL ahora va el árbitro de A nada más en la segunda en silencio le va a mostrar la tarjeta ¿se habrá olvidado la tarjeta del vestuario? GOOOOOOOL Colozo